Salón de baile, el patio, el mejor lugar para bailar en aguas calientes. Aquí lo tenemos mis amigos, Evo Núñez, despedirte la voz. Me da mucho gusto estar en el salón de baile. El patio mis amigos. Evo Núñez, despedirte la voz y me da mucho gusto hacer los polis con lo que soy, lo que yo hago. Evo Núñez, despedirte la voz. En todos los mejores lugares para bailar en aguas calientes, aquí lo tenemos en el salón de baile, el patio. Evo Núñez, despedirte la voz. Me da mucho gusto hacerlo público como soy y como hago. Evo Núñez, despedirte la voz. El mejor lugar para bailar en aguas calientes, mis amigos. Salón de baile, el patio Evo Núñez, despedirte la voz. Salón de baile, el patio Evo Núñez, despedirte la voz. Salón de baile, el patio Evo Núñez, despedirte la voz. Uno de los mejores lugares para bailar en aguas calientes, mis amigos. Salón de baile, el patio Evo Núñez, despedirte la voz.